...de que sí, actualmente Bajoni, los provisos Curry, los provisos Zabato de Largo, efectivamente han transferido, han encubrido y han permitido que miles de niños sean abusados en nuestro país. Ahora, ¿por qué hay personas que dicen que más gustan ustedes? Si ya se llegó a hecho acuerdo económico, si de alguna forma ya dicen lo que pasó, pasó, por qué no hay perdón y mirad. ¿Qué responden ustedes a ustedes? Bueno, perdón y mirad, claro que puede haber, pero desgraciadamente no va a haber hasta que las personas, todas las personas que han sido involucradas en esta acción criminal contra los niños, que yo como víctima que sufriré por el resto de mi vida, sean responsables por sus acciones. Y desgraciadamente Bajoni, sus obispos y hasta el Vaticano, que ha tomado silencio por muchos años hasta recientemente en estos instruimientos, no se han juzgado, no se han investigado profundamente y es lo que queremos en estos días. Porque un cheque puede apoyar para que nosotros nos sigan en nuestro tratamiento psicológico, para apoyarnos en nuestra vida, que es muy traumática. Y quisieran los documentos que han salido por los mismos settlements, nos ayuden a nosotros ver todas las acciones que se tomaron antes de que esos depredadores nos abrazaran los ojos. Pero aquí la pieza fuerte es de Bajoni y varios personajes de la iglesia católica jamás, jamás prevenieron que miles de niños fueran abusados por no entregar a estos depredadores a la policía o desecharlos del sacerdote. Gracias.